Amplío un poquito sobre el tema. Doctor Cristian te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cristian? Buen día. Buenos días a todas las veces. Buenos días. Qué lejos que lo escucho, doctor. Estoy con mano libre del auto. ¿Me escuchás bien ahí? Sí. Bueno, bueno. A ver, ¿cuál es la situación en Jesús María con respecto al tratamiento y a la contención desde el Estado que se le brinda a los celíacos? Bien. Primero, déjame felicitar la iniciativa de las personas que han tomado esto como bandera porque me parece que es un ejercicio de ciudadanía necesario para la construcción de políticas públicas. Segundo, decirle a quien reconozco como un excelente profesional, la doctora Funk, que ella sabe porque en algún momento participó de una de las mesas intersectorales de salud que hay desde hace tiempo en Jesús María un espacio para la discusión, la proposición de políticas públicas donde se priorizan los problemas y dentro de ellos se ha abordado el tema de la celiaquía en los últimos dos años. Se han hecho dos ferias de salud relacionadas con el tema, donde ha habido, digamos, talleres en los que han participado más de 300 personas y también han participado miembros de la Sociedad Argentina de Gastroenterología Pediátrica, capacitando recursos humanos en el tema del diagnóstico y de la prevención. Tercero, que por parte del municipio adherimos al programa provincial de enfermedad celíaca y en este momento estamos ofreciendo asistencia, no solamente médica, sino también de alimentos, porque hay bolsón para celíacos en el que participan 11 familias de la ciudad. También se les hace diagnóstico, se los asiste con el servicio social para el traslado y para la búsqueda de estos bolsones y lo que es laboratorio y todo en Córdoba. Es decir, lo que podemos ofrecer es que este espacio donde se han priorizado distintos problemas, se pueda discutir ahí, participan más de 20 instituciones intermedias y vecinos de la ciudad para poder elaborar algo que en verdad sea útil para nuestra ciudad, porque la adhesión a la ley nacional en lo que respecta al municipio es solamente una expresión de deseos. O sea, está orientada más a lo que es la preparación de los alimentos, a lo que es medicamentos, pero tenemos que lograr, ya estamos hablándolo con el Consejo Deliberante, una ordenanza que sea aplicable a nivel local. Es decir que coincidís con que hace falta una ordenanza para poder regular esto a nivel local. Sí, sí, absolutamente. Y reitero, felicito la iniciativa de las personas que en un ejercicio de ciudadanía están haciendo uso de sus derechos y reclamando por algo que padecen. Hay que reconocer que es un problema extremadamente, digamos, con una prevalencia alta en nuestra ciudad. Así el cálculo, digamos, hay muchas personas que lo padecen. Ofrecemos desde el Estado lo que está a nuestro alcance y sería bueno avanzar con una ordenanza. Por eso nuestra proposición es que lo discutamos, que se hable bien en el tema y que podamos hacer una ordenanza. Hemos hablado con el Secretario de Gobierno y, como te decía, con el Consejo Deliberante, que sea aplicable a nuestra ciudad, no que sea una expresión de deseo. Así hemos avanzado con el tema de la sal y con el tema del tabaco. Tenemos espacio libre de humo y estamos avanzando ahora con otro programa que tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se podría incluir el tema, así como la diabetes, el tema de la enfermedad celíaca. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y creo que hay una buena voluntad por parte del Estado y buena predisposición para poder abordar este tema. Doctor, te agradezco. Te robo 30 segundos más. Cuando el diario La Voz del Interior titula hoy Resfrío, gripe y neumonía, los riesgos de bajar la guardia, ¿es normal, habitual, en esta época del año, bajar un poquito la guardia una vez que pasó el primer frío y uno cree que ya pasó? Vos sabés, Cristian, que nosotros, lo cronicaban ustedes la semana pasada, ha habido una disminución de consultas durante las vacaciones del receso invernal escolar. Y esto creemos que es atribuible a que, bueno, los chicos no están en contacto. Ahora que vuelven a estar en contacto, digamos, lugares donde hay acúmulo de personas, las escuelas son una fuente de esto, puede haber un repique de estas enfermedades. Por eso es muy pertinente el artículo de La Voz del Interior haciendo referencia a esto. También hay que considerar otra cosa, Cristian. Este año en particular se demoró el invierno. Han aparecido las primeras circulaciones de virus por allá por fines de mayo, cuando antes aparecían los principios de mayo. O sea que estamos un mes corrido. La semana epidemiológica en relación a estas enfermedades indicaría que puede haber un rebrote ahora en la última semana de julio y las primeras semanas de mayo. Bueno, atentos entonces. La automedicación puede agravar los cuadros, ¿verdad? Sí, absolutamente. Vos sabés que en relación a eso, ha habido un caso en Córdoba de un cuadro que se llama Enfermedades Reyes en un niño medicado con aspirina en un cuadro gripal en el cual produce insuficiencia hepática. Por eso siempre es importante el viejo adagio de medicina prevenida y que curan. Siempre es muy importante hacer la consulta pertinente con el médico de cabecera para evitar la sobremedicación y el uso inadecuado de los medicamentos, ¿no? Claro, porque... Hay un informe de la asociación. No, perdón, doctor, porque cada enfermedad tiene una manera diferente de abordarla. Digamos, más allá de que resfrío, gripe, bronquita y neumonía compartan algunos síntomas. ¿No son sinónimos? No, 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 claro. Absolutamente. Además, es muy común, Cristian, la utilización de antibióticos de amplio espectro que los pueden adquirir. Digamos, eso también es lamentable que ocurra sin indicación médica, lo cual está, digamos, también prohibido por el código farmacéutico, pero hay algunos lugares donde lo expenden y la gente tiene acceso a la amoxicilina, a la claritromicina y hoy estamos viendo, padeciendo, sobre todo en los lugares donde se atienden cuadros de mayor magnitud, resistencia, multiresistencia bacteriana, cada vez se necesitan antibióticos más potentes para poder hacerle frente a las bacterias, poniendo riesgo a la vida y que esto se debe al uso indiscriminado de los mismos. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, bueno, ahí está el doctor Almada. ¿Está Nicolás Luque todavía en línea o ha cortado? Sí, absolutamente. Bueno, muy interesante.